Música Definen últimos detalles de la próxima edición de la Semana de Yucatán en México. Se posiciona el estado en primeros lugares a nivel nacional en el crecimiento de la actividad industrial. Esta y más información en Cipse Noticias. Beneficien a más miles de personas con nuevas vialidades que en el oriente de Mérida. Se prepara Yucatán para atraer turismo médico. Esta y más información en Cipse Noticias.